¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo estoy feliz porque el día de hoy voy a hacer un videoblog que ustedes me han pedido muchísimo. Les tengo una mejor noticia todavía. Hoy les voy a decir todos mis secretos. Pongan mucha atención, hoy te voy a decir todo. El videoblog del día de hoy es solo maquillarte con maquillajes de bajo costo. Sí, todos y cada uno de ellos los compré en el supermercado por menos de 200 pesos. Les voy a dar tips de cómo hacerlo. Y el chiste es que sea un maquillaje del diario. Así que si tienes a una amiga que de verdad quieres que se dé una manita de gato pero no sabe cómo hacerlo, compártanle este video, compartan, pongan todos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, compártanle y denle like. No soy yo sola, sino también está conmigo una verdadera estrella del maquillaje, del make-up. Muchas sorpresas hay en este videoblog. Él es Jonathan Lule. Me vine aquí a su estudio para que nos dé todos los tips. ¿Les gusta? Y ahora sí está con nosotros, con ustedes, Jonathan Lule. Estamos aquí en Beauty Lab. Métete a la cámara. Nos vas a contar muchos truquitos que la gente no sabe. Te voy a ayudar. Es que sabes que luego el error es que se maquillan nomás los ojos. Pero lo más importante es la piel, porque la piel es lo que más se ve. Va, me late porque la idea es que la gente sepa cómo maquillarse para ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir a trabajar con cosas baratas. Ok. Listo, pues ya me acabé de desmaquillar toda. Quedé un poquito roja, pero bueno. ¿Primero qué va? Primero va tu hidratante. Paso número uno, hidratar tu piel. O sea, el hidratante depende de cada piel, ¿no? O sea, si tienes piel grasa, piel mixta, piel seca. Eso es de neutrogena o neutrogena. O como le quieran decir. El Hydro Boost Water Hill. Este que tú elegiste está buenísimo porque es como una textura gelosa. Exacto. Que además nos va a servir para que el maquillaje pegue mejor. Esa textura justamente funciona muy bien antes de tu base de maquillaje, porque como que amarra el maquillaje, o sea, como que lo pega mejor a la piel. Y bien, ¿me pongo crema y me pongo más rojita todavía? Sí, sí, sí. Ahí está. El tiempo de reacción de un hidratante son de dos a cinco minutos. Y yo me traigo, obviamente es bien importante, un protector solar. 100%. Este lo uso. Al 100%. Este lo compramos ahí en el súper. Este lo es cualquier que tengan, el que usen. Sí, es muy importante el protector solar que sea adecuado para tu piel. Y mucho ojo, hay protectores solares que a veces reflejan lo blanco en una foto. O sea, aunque te maquilles. ¿En serio? Sí. O sea, que me pongo uno blanco y se ve la foto blanca. No, no, uno blanco. Pero, por ejemplo, hay unos muy pesados que generalmente son mate, que cuando te los pones no se ve blanco, te pones tu maquillaje y así. Y de repente te tomas una selfie, una foto con luz fría, y pum, sale lo blanco del protector solar, que justamente es su función. Protegerte de la luz. Yo este lo compré, literal, es de catálogo. De Oriflame. De Oriflame, que me lo habían recomendado que era muy, muy, muy bueno. Sí, es buenísimo. Ahora sí, el tercer paso va a ser un primer. Este lo compramos, es de Maybelline. Todo, acuérdense, que nos costó menos de 200 pesos. Aquí voy a ir poniendo los precios, lo que nos costó, pero este también es de bajo costo y está muy, muy bueno. Cuando haces un automaquillaje, sí te puedes aplicar hasta tu base con las manos. ¿Ah, sí? ¿Con esto es suficiente? Sí, suficiente. De hecho, todo lo que ocupes para la piel, o sea, sea hidratante, sea primer, sea bloqueador solar, el tamaño, la cantidad ideal es como de una almendra. Ah, ok. Eso es dividido en toda la cara. Exactamente. Aquí viene lo primero que me encantó. Este make-up me lo recomendó Lule. No saben qué maravilla. Bajo costo. Buenísimo. Es de Revlon, se llama Revlon Colorstay. De hecho, ese te lo pongo siempre en concierto. Vean, es el color 320. Eso es un dato muy importante. Cómo elegir el color de tu base de maquillaje, lo eliges en base a tu tono de sol. Yo voy a ir poniendo. Que es toda la superficie de la piel que está más dorada. A mí me faltó un poquito más porque estoy muy rojita. Yo creo que es de unos 5 pesos. Ahí está. Ahora, el corrector. El corrector, este también es Maybelline. Es el New Instant Age Rewind. Míralo, aquí está. Se supone que la fórmula te ayuda un poquito a dar tensión a las líneas de expresión que tenemos en el contorno de los ojos. ¿Cómo escogemos el tono del corrector? Generalmente, cuando es un maquillaje muy casual, o sea, cuando es un maquillaje cotidiano, lo eliges un tono abajo del color de tu base. Si es un maquillaje más festivo, más de noche, tal vez unos 2 o hasta 3 tonos abajo del color de tu base de maquillaje. Sí, póntelo aquí, pero mira, que haga como un triángulo que vaya del lagrimal como hacia la parte más alta del pómulo, exacto, y que baje hacia la comisura de la nariz. ¿Así? Un poquito más, un poquito más. A ver. Un poquito hasta acá. Ah, ok. Para iluminar el centro del rostro. Ah, hasta acá y para acá. Eso. Mírame, mírame. Ahora mírame a los ojos. La idea del corrector es iluminar el centro del rostro. Entonces vamos a aplicar un puntito aquí, una línea en la parte central de la nariz, eso, y un poquito en la barbilla. ¿Así? Ándale. Ahora lo difuminas. Solamente presiona. No lo hacemos así. Entonces le picamos, le picamos, le picamos, le picamos. Ok. Me quedó muy bien. ¿Qué seguiría? Ahorita vamos con polvos, vamos a sellar tu base de maquillaje. Este, no sé de qué maravilla, se llama Fit Me. Está buenérrimo. Mate y sin poros, de normal a grasa. Lo que sí, la esponja que trae está muy feita. Sí. Esta la compré en Sally Beauty Supply, me costó 30 pesos. Y de hecho, lo más recomendable es que lo hagas con un pincel para que no te acartones la piel. Empiezas por la zona T. A ver, ahí estoy. Ya estoy muy mate. Ya. Vamos a seguir con qué. Con el contouring, el famoso. Esta paleta, la compramos también ayer en el súper, es de Maybelline. Oye, es muy importante mencionar, el contouring no es el blush. Son tres pasos diferentes, o sea, esto es contour, esto es blush, que el blush solamente va en la parte central de la mejilla, y esto es un iluminador que va en la parte alta del pómulo. Tomas un poquito, sueltas. La idea es que vayas de la parte más alta de tu oreja en dirección hacia el arco de cupido, que es la parte más alta de tus labios. Ok. Entonces, realmente, vamos a contornear esta parte de aquí. Ahora, muy importante, lo elevamos hacia la cien, y de aquí lo seguimos elevando hacia la línea del sol, que es toda la entrada del folículo de tu cabello. Ok. Bajamos al lado del óvulo de la oreja, hasta el maxilar, y lo llevamos hacia la barbilla. Ok, yo voy a hacerme el otro lado, ya con lo que me dijiste. Lo de difumino con la de polvo. Si se te pasó la mano, puedes regresar con tu polvo translúcido. Y ya, si te pasó la mano, lávate la cara, llégate, pon este videoblog desde un principio, y vuelvo a hacerlo. Mira, 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 me gusta, me gusta. Exactamente. Siguiente paso. Siguiente paso. Con tu mismo pincel del contouring, pero con la parte alta, que es esta, vas a tomar un poquito del blush, y solamente sonríe. Este es el truco. En la parte central de la mejilla, donde se levanta, digamos, donde... Las manzanitas. Eso. Te vas a hacer un circulito, y lo conectas un poco con el contorno que ya hiciste. Ay, qué padre. Y luego mucha gente la ría con el rosa. Se hacen unas cosas muy raras. La gente queda como payaso. O sea, a ver, pongan atención. Como la abuelita te decía, ay, ay, se le fue. Te vas a ver súper, súper, no me la acerquen mucho, porque se nos... En el río, no me dan mis arrugas. Circulito. Gracias, tírate, bye. Perfecto. Y este último, highlight. El highlight te da como cierto aspecto cremosito en la piel que funciona muy bien para que te veas más jovial, más, no sé, como más fresca. Queremos vernos joviales y frescas, obvio. El highlight lo pones en la parte más alta de tu pómulo y lo elevas hasta tu párpado. Entonces ponemos así, distante. Digamos que ahí ya está la piel. Siguiente paso. Siguiente paso, la ceja. Este creo que no lo hemos probado. Ya lo probamos, este. No lo hemos probado. Lo elegimos porque tiene una forma bastante interesante. Esperemos que funcione. Ok. Lo primero que tienes que hacer es quitar como exceso de make-up y rellenar poquito, poco a poquito. Hay que seguir dos líneas paralelas. La inferior, que es esta. Y hay que seguir la superior. Ok. Que se conectan justo en el arco o en el ángulo de la ceja y bajan y se unen también. Al final no hay que poner mucha presión al lápice. Oye, ¿está bueno este lápiz, eh? Sí, está muy bueno. Si se les pasó la mano... Se pillan. Se pillan. Vean nomás la diferencia. Este, línea para acá, pum. ¡Ah! Ya me salí. ¡Chin! Estás atrés de corregirme. Ya te vi. Estás atrés de quitarme... No, no, no. ...arrebatarme el... ¡Ya te conozco! Me lo quieres quitar y me la quieres corregir. Espérate. No, iba a ser. Dame oportunidad. Estoy dando oportunidad. ¡Otra oportunidad! Siento que tal vez aquí te faltó un piquito. Ahí intenten que sí quede como rectito, trus. Exacto. Como dos líneas así, chas. Paralelas. Rectas y luego pum. Y hay que... Me gusta, está quedando muy padre. Pues ya vamos a acabar. Algo bien importante ahora para los ojos. Vámonos a los ojos. Enchinar tu pestaña. Bien desde abajo. Pum, 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 pum. Una vez enchinada, yo te ayudé a elegir como sombras en crema que son más fáciles de aplicar. Y esta es una de Revlon que costó $180 pesos. Que trae su propio aplicador que ahorita les voy a decir si está bueno o no. Vamos a aplicarla todo el párpado móvil. O sea, desde la raíz de la pestaña, párpado móvil. Y la vas a tratar de difuminar como hacia la cuenca. ¡Ay! Y aquí lo mismo. Exacto. Listo. Ok. Después de esto, podrías solamente aplicar máscara de pestañas y lipstick. Pero, acuérdate que por el color de tus ojos, elegimos también un lápiz que reflejara un poco más la luz en tus ojos. Entonces, fue este. Que les va a encantar, porque este es Bisú. Ajá, buenísimo. ¿Cuánto cuesta? Como $39 pesos. $39 pesos, Bisú. Súper pigmentado. Súper pigmentado. ¿Este dónde me lo voy a poner? Este te lo puedes poner en la línea de agua. ¿Cuál es la línea de agua? Todo lo de adentro. ¿Ok? Ok. Me gusta, me gusta. Ok, ahí está. Ajá. ¿Listo? Ahora, con un aplicador, lo que puedes hacer es tallar todos los bordes para que se difumine y no quede una línea muy... ¿Arriba y abajo? Ajá. Ajá, y así... Eh, casual el trabajo. Voy por mi café. Ahorita vengo, chavos. Te faltan dos pasos. Sí. Ah, esto es una joya. Cover girl. De hecho, ese yo lo uso en plan profesional. O sea, yo no uso rímeles caros. Ahí les va. Vean cómo alarga las pestañas. Está cañón. ¿Por qué siempre hacemos estas caras las mujeres cuando nos pintamos? Porque le das amplitud al ojo. Me encanta. Sí que esto es una joya, tienen que probarlo. Falta tu lipstick. Me costó, ahorita les voy a decir, traigo mi ticket, para no mentirles, ¿no? 184 pesos. Este es un liquid lipstick que está de moda, chavos. ¡Órale! Hicimos muy buenas compras. Sí. Me encanta. ¿Y ya? Me encanta, ahí está. Bueno, ya está. Ya estamos, vean qué padre quedó. Gracias, Lula, por corregirme, por darnos tantos tips. Es un maquillaje de día para irse a algún lado. Muchas gracias, Lula, por todo lo que me estás diciendo. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Espero que les haya gustado. Estamos aquí en Beauty Lab. Mírenme, mírenme. Me encanta. ¡Adiós!